¿A qué hora sale el vuelo mañana? No se me ocurrió nada más. Eres un idiota, Joel. Pero, pero es que... No te quiero ver. Fernandita, pero me van a producir mi primer disco. Lárgate, Joel, no te quiero ver. Fernanda, me están ofreciendo el oro y el muro. Bueno, entonces vete con Cayetana. Ya que para ti amor es igual a cosas materiales. ¡Fuera! No, no, no. ¡No, no, no! ¿Se lo olió? ¡El olió! ¡Me pude haber roto la pierna! Sí, te pudiste haber roto la... ¡Eso es! Eso es lo que vas a hacer. Te vas a romper una pierna. ¡Carlos! ¡Carlos! Necesitamos que nos hagas un favor Señorita Cayetana El joven Joel Ok, ok, señoras y señores ¡Todo el mundo preparado! Porque llegó el baile Mi amor Lo siento, chamaquita No puedo ir al Caribe ¿Pero qué te pasó? Metí la pata ¿Qué cosa? No se me ha pensado, por Dios, Claudio Yo estaba caminando Como siempre, feliz, ¿no? Pero más normal, pensando en mi chamaquita Como toda la vida Y en el viaje que íbamos a hacer Y en mi disco también, ¿no? Y de pronto, ¡sás! Parece que alguien se había choreado en la tapa de un buzón Y me fundí, me fui para abajo ¿Pero qué te dijo el doctor? ¿Qué es lo que tienes? ¿Una rotura de hueso? ¿Una fisura? No, justo, 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 acá tengo Mira, miren, sácamelo ¿Cómo? El certificado Ah, 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 ya Ya está Pasa, pasa, pasa Cójamelo Ya A ver, miren, te voy a leer Dice, a ver El portador del presente certificado Presenta una fisura de rótula y tibia Además de rotura de peroné El paciente, de no realizar reposo absoluto Podría ser sometido a una operación quirúrgica De amputación de pierna ¡Ay, Jesús, María y José! Pero para que esté así, debe haber estado bien descalcificado No, 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 y eso no es todo ¿Pasa, sí? Dado la gravedad Dado la gravedad del caso El paciente no puede hacer ningún tipo de viaje Menos al Caribe Chamaquita, lo siento mucho Claudio, llama al doctor del Castillo Es el mejor traumatólogo de Lima Que le hagan dos exámenes y radiografías Vamos a ver qué es lo que está pasando ¡No, no, no! Es imposible que un chico de tu edad Tenga los huesos tan débiles No, lo mejor será pedir una segunda opinión Y no hay nadie mejor que el doctor del Castillo ¡Au! Mi amor, mira El doctor del Castillo es muy amigo de mi papá Por la plata no te preocupes En serio Pero chamaca, yo ya tengo mi certificado Dice que no puede dejar, mira Señorita Cayetana, no se preocupe El doctor del Castillo hace maravillas Y va a ver cómo cura al joven Joel En un santiamén Sí, sí, sí Tienes razón A ver Ha dejado un mensaje de voz en su contestadora Está en un congreso en Indonesia Oh, qué pena, chamaca Chamaca, yo sé que es muy importante este viaje para ti No, no, no Para mí lo más importante eres tú Claudio, se cancela el viaje al Caribe ¿Y el disco? Lo íbamos a grabar en México Pero si no me apuntan la pierna Podemos viajar en un par de meses Y si me la apuntan igual también Eso no va a pasar ¿Que ya no quiere viajar? No Solo es que no quiero que le pase nada malo a tu pierna Yo te voy a cuidar Gracias, chamaca Pero yo no creo que sea necesario Porque mira, yo tengo a mi vieja No, te acabo de decir que me importas ¿Sí? En tu casa no vas a tener todos los cuidados que necesitas Yo voy a ser tu enfermera particular Señora, que cheche Aunque... Aunque no creo que se pueda Porque mi casa también está full hoy Claudio ¿Señorita Cayetana? Prepara el cuarto de huéspedes Joel se queda a vivir con nosotros ¿Yo qué? En ningún lugar vas a estar tan cuidado como acá Claudio es un experto enfermero Y yo voy a... Chamaquita, chamaquita Te agradezco tu atención, pero... Pero nada Convertiremos esta casa en una clínica si es necesario No, no, no Es que no es así, pues no Yo soy el que tiene que preocuparse por ti No tú por mí No Uno ama en las buenas y en las malas Joel, después de todo lo que has hecho por mí Es lo mínimo que yo puedo hacer por ti Mira Yo no podría vivir tranquila Sabiendo que tú estás mal de la pierna Y no estás recibiendo los cuidados respectivos Pero yo estoy bien Bien mal de la pierna, ¿no? Bien mal Pero puedo irme a mi casa, o sea Ya, bueno, voy a seguir llamando a doctores, ¿sí? Joven Joel Si no aceptas la propuesta de la señorita Cayetana Le puede causar una gran decepción Que le puede dar otra crisis nerviosa Con consecuencias fatales Parece que todos están en el mismo congreso Mi amor Yo entiendo que no te quieras quedar conmigo Yo soy solo una chica enferma Una loca que estuvo internada en un sanatorio en París La verdad es que Nadie en su sano juicio aceptaría una propuesta como esta Claudio, dímelo un taxi, ¿sí? ¡Chamoquita! Me quedo Ay, Dios, ¿en serio? Ay, amor ¿En serio? ¿Y ahora cómo hago para salir de esta sin que le dé un ataque fatal? Nada, no contesta Bueno, seguro es la señal Nada, qué extraño No contesta Esto no me está gustando nada Joel Tu celular ha sonado dos veces Sí, pero ¿cómo quiere que responda, pe? Estoy con la boca llena Está buenazo, Claudio Es que bueno que le guste, joven Joel Más bien, sería buena una chelita también ¿Qué? Sí, una bien helada ¿Chelita? ¿Ah? ¿Tú no estás tomando ningún medicamento para el dolor? ¿Ah, medicamento? Ah, este... Ah, sí, 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 claro Pero es que lo tomo cada doce horas, pe, todavía falta, pe No, 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 no Lo primero que te dicen cuando tomas un medicamento es que suprimas el alcohol ¿Ah? Claudio, olvídate de la cerveza y traerle una limonada, por favor Él seguirá, señorita No, no, que yo quiero una chelita No, mi amor Yo estoy acá para eso Para evitar que hagas tonterías Ah, ya Uy, mi amor, mami Me he olvidado ¿Puede decirle a Claudio que me traiga la limonada bien helada? ¿Sí? Y que le meta unas cinco cucharadas de azúcar ¿Cinco cucharadas de azúcar? Sí, por favor Sí, que yo soy bien dulce, mi amor Ya, ya, ya Yo voy y le digo Toma tu tiempo Ay, qué rico Ay, qué rico Salud, mi amor Salud Ay, es un mensaje Seguro de Joel La loca me ha secuestrado Estoy en el sótano No tengo cómo salir No tengo el mismo No tengo él 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 Natural